Llegan agresivos, no son forma, ¿me entiendes? Agarraron a todo el que estaba ahí, normal, y a mí me agarraron, y me entran a golpe. Abusaron de mí, delante. Yo, yo. Yo, yo, yo. Claro, hermanito, yo lo tengo aquí. Estudie y trate de aprender algo. Pero si usted cree que usted sabe más que el profesor, no estudie nada. ¿Te amaron un caso con lo que pasó? Sí, ahora tengo que visitar cortes. Tengo que visitar cortes, ver el juez ahora. Están abusando de la gente, del que se levanta a trabajar día a día. Mira cómo agarran a los delivery. Normal, el que está trabajando, normal, y lo chocan, y le quitan su pasola. Aunque ya yo me estoy mareando, pero dale. La verdad, está mareando. Vamos, máriate. Sí, ya, ya. Sí, ya. Sí, ya. Sí, ya. Yo, yo, yo. Nuevamente, Brian Tony Foley en la casa. Tenía par de meses quitado. pero es trabajando silencioso, viene un proyecto nuevo, se van a sorprender, frenamos aquí el bloque, uno de los bloques más picantes que tiene el bron, la 175 con tu real.1, chamaquito que se hizo viral, viral con un video que se lo vamos a traer, un percance con la policía, ahí que él más adelante nos va a dar detalles que fue lo que pasó realmente, pero vamos a preguntar de dónde viene, qué es lo que es con su vida y qué es lo que es, manito mío. Qué es lo que es mío, salud. Te frené el bloque aquí, tú sabes que te fuiste viral, viral, en verdad, pero vamos a hablar de eso más luego, de dónde sale ese nombre, tu real.1, ¿por qué tu real.1? Tú real.1, tú real primeramente porque uno es lo que es real, uno es real de corazón, ¿me entiendes? Si tú eres real, yo soy real, ¿me entiendes? O sea que si tú eres real a mí, yo soy real a ti. ¿Tu nombre lo dice lo que tú eres? Sí, mi nombre lo dice, mi nombre lo dice todo en verdad. La música, un poquito, por favor. El bloque, háblame un poco del bloque, yo he escuchado que este bloque es picante, ¿es verdad eso o qué es? Oh, bro, dime tú. Este es el bloque, dime tú. Tu es un bloque picante, picantísimo. Nosotros estamos en Chile en verdad, siempre en verdad, por qué dime tú. el adeo uno todo el tiempo pero esto es un bloque calentón mira bro en verdad en verdad yo tu sabes yo andaba de nuevo ayer entero lo que es bro en brooklyn entre otros tu sabes otro condado porque aquí cada quien como que tiene su esquina como que cada quien tiene su 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 coro como que cada quien como que explícame eso un poquito a que se viene a que se debe eso como que cada quien como que está por su esquina cada quien tiene su bloque cada quien está por su lado como por ejemplo aquí tienen su coro ustedes no todo el tiempo todo el mundo está en su lado me entiendes y nosotros tenemos el número de nosotros me entiendes a qué edad tú llegaste aquí a este bloque vamos a decir desde que te criaste aquí en este bloque o qué tiempo tiene que yo tengo alrededor de como a cuatro años y pico casi en este bloque aquí en este bloque sí como te lleva tú con los panas que están aquí todos los tigres o como tú te llevas como el día a de ustedes o el día a día de nosotros bacanísimo nosotros es una familia tú sabes uno nosotros somos uno solo vivamos curando nos tipeando una película usted haciendo plata y de todo modo plata todo plata eso lo que viene para ustedes en verdad para los fanáticos reales real para los reales reales de la raza así mismo él me entiende a qué hora tú te acuerdas y a qué hora tú te levanta sé sincero que te digo es verdad yo sé que yo ha tenido en verdad verdad porque tú sabes yo a veces todo sufro de ansiedad que ni mis sueños me da en verdad ok entonces está bien entiendo eso a qué hora tú viene el bloque entonces después que tú te vas como es a qué hora tú viene el bloque ya de luego que tú te vas a tu casa yo en verdad que te digo a qué hora se juntan a qué hora se juntan en el coro uno como que dice vive aquí hermanito esta es la casa de uno sí cuántas veces cuántas veces tú fuma al día o cuántas veces tú entiendes de que prende un blanco más o menos ser sincero no me di que no me esté mareando mira brian yo fumo una vez al día dos veces al día en verdad en verdad dice tú perdiste la cuenta yo perdí la cuenta en verdad en verdad tres veces vamos a poner el día es que uno se prende se apaga se prende se apaga y se cuente y se apaga y así es la rutina diariamente mira te hago la pregunta en verdad tú sabes porque ya esto es parte de la cultura lo que es la hielo, la marihuana esto es parte de la cultura desde hace mucho pero como que en los últimos tiempos como que es más tú sabes como que es más abierto ya como que la gente tú sabes como que no le para nada entonces siempre hago no siempre me gustaría que hable un poco sobre ese sistema de de déjame escuchar manito espérate que el es el cannabis y es parte del sistema tú sabes que ya esto es paema nosotros lo tenemos en la sangre el cannabis y la hierba nosotros somos marihuana es que a que edad tú prendiste tu bronc a que edad a que edad tu prendiste tu primer bronc a que edad mi primer bronc yo lo prendí como a los como a los 13 háblame de esa experiencia si te acuerdas del primer día estamos hablando del primer día del primer día y en el último día ahora el primer día tú sabes yo estaba tú sabes chiling con los tigres estaba chiling con los tigres tú sabes que vi un pana mío que hacía tatuaje y también era peluquero yo me fui a recortar una vez tú sabes y cuando yo me estoy recortando tú sabes que duro pilas de rato esperándolo duro pilas de rato esperándolo tú sabes él llega y cuando él me estoy recortando si comienza a recortar normal me terminó de recortar me recortó después me dice que lo que tú aquí en que tú estás y yo no, yo estoy chiling a la casa me dice es que lo que vamos a llegar allí tú sabes vamos a matar vamos tú sabes yo ruling cuando me nos fuimos llegamos a la casa todos estamos ahí aprendemos prende él y cuando él me lo pasa tú sabes tú nunca le habías dado yo nunca le habías dado yo le doy y no sentí nada tú sabes no la cogí ni nada no me haces nada dijiste tú tú sabes después me fui y volví a fumar me dice que es así que tú tienes que darle quédate con el humo y cuando me dijo así que yo le di así y yo la cogí y ya tú sabes mira bro ya para entrar al grano para entrar en materia mira lo que vamos a hacer yo quiero que tú me hables un poco de lo que pasó ese día de ese video que lo vamos a mostrar para que ustedes vean qué es lo que es con ese video en verdad qué fue lo que pasó por qué la policía te frenó y por qué ellos se pusieron así de esa manera háblame desde el principio hasta el final si que tuviste que pagar una multa que duraste un par de días detenido o lo que sea pero háblame desde el principio qué fue lo que pasó aunque ya yo me estoy mareando pero dale de verdad está mareando no, no, no háblame desde el principio qué fue lo que pasó cuéntame lo del video qué fue lo que pasó lo del video oh uno está chilling ahí yo estoy con mi pasado la chilling normal y pasa un carro de policía para allá abajo prendido durísimo pasa y se para allá abajo después pasa otro y se para allá abajo y después se para andó ahí adelante ahí arriba y nosotros yo prendí mi pasor y me moví pero antes de ello para hacia allá cuando ellos se paran allá ellos me hubo no caían atrás a nosotros aquí estábamos ahí tú sabes porque ellos llegan en esa forma en que esa gente llegan así mira dentro de lo que yo entiendo tú sabes que espera espera escúzame que te interrumpa tú sabes que a la pasola la policía ahora mismo eso es como vamos a decir que tú andas ahí con 15 kilos atrás de la pasola entonces me imagino que ellos te vi en la pasola y ellos te cayeron te cayeron atrás fue por la pasola tú no eso no es lo que tú entiendes si eso es lo que yo entiendo pero si ellos llegan en una forma normal adecuada uno se relaja normal oh todo chilling pero esa forma llegan agresivos agresivos llegan agresivos no son forma me entiendes y entonces tú sabes ellos agarraron a tú el que estaba ahí normal y a mí me agarraron tú sabes y me entran a golpe abusaron de mí de la altita de tu real tu real pa' los reales ¿no entiendes? ¿cuánto día tú duraste? ellos te llevaron el de esa noche ellos me llevaron tú sabes y duré par de días para eso me quitan la pasola también me quitan la pasola y yo tengo los papeles de mi pasola y de todo y no me dan no me dieron mi pasola ni nada no me la han dado todavía entonces ¿por qué entonces duraste par de días y tampoco te tiran la pasola si tú tienes los papeles porque en verdad eso está caliente ahora mismo ya han hecho varios contenidos sobre la pasola yo siempre subo a mi Instagram todos los días siempre hay un algo un pa' y cance con la pasola que la policía también le están tirando la guagua encima a los pasoleros a los delivery y entre otros en verdad ¿qué te digo? está funny en verdad está funny están funny ellos porque esas no son formas de tratar dime tú al ser humano no son formas de tratar a las personas ellos están abusando de la gente están abusando de la gente del que se levanta a trabajar día a día mira como agarran a los delivery normal el que está trabajando normal y lo chocan y le quitan su pasola sin ellos hacer nada solamente porque está trabajando haciendo su dinero su diligencia para llevarle a sus hijos o a su mujer mándale mándame un mensaje ahí a los pasoleros y a la misma policía yo creo que le voy a mandar un mensaje a los pasoleros en verdad cuídense en verdad y ya la policía manda un mensaje que están con a su madre todo ya para ir finalizando esa parte ya quiero ahora preguntarte de tu música también que recientemente acabaste de lanzar un tema que está en verdad sobre la situación ese tema salió sobre lo que pasó o ya tú lo tenías ese tema no ese tema yo lo tenía yo tengo pila de temas en verdad porque yo lo que soy artista yo lo que hago con música para mis fanáticos reales tu real para los reales en verdad reales la raza tú el que sea real pertenece a la raza real de los reales me entiende mira esa música la que yo tiré que se llama lo baila lo cabecea esa música yo lo tenía antes de que dice así o lo baila o lo cabecea esta nota te tripe así de marea tengo falta la marea quiero prendirse café y cuando llego al bloque te lo cante el hueá hueá esto es para que te cubres con el wiki con la madre y con la nota de las palitas tú ducho con el amor y esta fe en realidad ya sea ni en el norte le damos el link en el patio le damos el vino con la limonada y vos vos báilalo como en la afori cuál es cuál es artista del norte tú entiendes de que ya tienen que descansar de que ya descansen que descansen cuáles artistas yo te voy a decir algo en verdad Brian oíste yo le digo a los artistas del norte a todos los artistas del norte no descansen trabajen duro haga música porque hay par de artistas que no están haciendo música ni nada música delen para que el movimiento de New York del brón del brón creca me entiende el movimiento de New York de nosotros me entiende creca creca de él haga música y no se la pongan en China los nuevos talentos ni nalga póngansela fácil en verdad en bacanería ayúdenlo cual artista del norte te da más nota que tú dices cuando tú escuches esas canciones como que tú dices coño ese tigre me da nota de verdad menciona que sea uno o dos artistas que te den nota de los artistas del norte que me den nota yo lo escucho todo yo lo escucho en verdad yo me tripeo con todo en verdad porque todos la aprenden me entiende yo lo escucho está bien que tú lo escuches todo pero de eso que tú escuches por lo menos uno te da más nota que tú menciona uno por lo menos que tú dices ese tigre es un psicópata es un psicópata psicópata yo en verdad yo soy un psicópata tú real en verdad 10 por 10 10 10 10 en alta que estamos haciendo le paro a los retén en el circuito en el nebula andamos como 100 ella quiere lechita rica tomate esa loba está la bosa pero disimula bien los monos ya se movía la bocina ya la prendía en la vecina que se ve bien uno la tiene feo y la ponen que no la tendía por 10 que es mío pero ya se matemática las mujeres cuando ven a uno se ponen maniáticas está bien entonces me mareaste ahí con quién te gustaría grabar entonces ahí no me pones marear ahora con qué artista del norte te gustaría grabar con qué artista del norte con todito en verdad porque yo grabo con todito yo que música yo que estoy bien trabajo está bien con quién tú no grabarías yo que hermanito que yo grabo con todito con todito hermanito yo lo que soy artista música en verdad música para los oídos un tigre un tigre un tigre este lado de verdad no caíte háblame de los nuevos proyectos de Mauro con un caso con lo que pasó si ahora tengo que visitar corte tengo que visitar corte Belue ahora por eso y que por eso dime los pagineros del norte ¿cuáles tú entiendes de que tienen los reales números y cuáles ah tú me preguntaste de los proyectos ¿de qué los proyectos vienen? viene modo plata featuring juripapa en verdad juripapa modo plata tu real featuring juripapa estamos modo plata después la plata llega el oro después del oro llegan los diamantes oye después del plata llega el oro y después del oro llegan los diamantes lo bulto así es agregale ese chingo porque el tema está modo plata después la plata llega el oro andamos en rabia por atrás de ese tesoro aquí estamos todo activo haciendo deligencia con el rollo dentro del efectivo tú estás claro bro yo quiero que tú me le mandes un mensaje a los jóvenes oye a los jóvenes yo creo que tú me le mandes un mensaje a los jóvenes que ven la entrevista que no son de la calle tú me entiendes que son un mensaje a los jóvenes que no son de la calle que van a su escuela y bailita así tú me entiendes mandame mándame un mensajer un mensaje a los jóvenes que no se puede decir como decía Real.1 Lo puedo empujar en todos los lados Así, atentito Así, momi El nombre de la canción Para que vayan a escucharlo El chino chinola, el chino chinola Que dice No andamos pera ni manzana Andamos chino chinola Ni chino ni carambola Chino chinola ni guayaba No hay fresa Chino chinola Chino chinola Chino chinola Dice Mándale un par de saludos A los panas tuyos A los que están aquí Que lo que es Vale, saludos A los panos míos Que están por aquí Ese ye En la casa El gante Por ahí anda Que lo que estás Dale la luz Tú sabes El saca La con el Están todos pa' yo liado En verdad El que se me quedó Se me cusa En verdad Pero también está ahí Todo lo que antes De la 7-5 Nos quitamos Nos quitamos Y nos fuiste No, espérate Dale mente Que no se te quede uno Con ti Sí Free cojada Free sea land Fendi Dale la luz Nos quitamos Y nos fuiste Brian Brian Tony Fog A la casa Volvimos Yo bro Lo van a chocar Dale Yo bro Yo roady Yo roady Yo roady Yo roady Yo roady ¡Suscríbete al canal! 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 Eso está legal. Eso está legal. Eso está legal.